Hoy quiero hablar de un libro. Un libro que para mí fue muy importante. Un libro que podría decir que cambió mi vida. Tuvo un impacto, un impacto muy fuerte sobre mi vida. Si no hubiese encontrado este libro, si no hubiese leído este libro, seguramente ahora yo no estaría en Tailandia y no sé, no estoy seguro, de si yo ahora mismo estaría haciendo vídeos, haciendo vídeos para enseñar español. Mirad, mirad este vídeo para saber qué libro es. Hola. Pues sí, este libro se llama From the Outside In. From the Outside In y el escritor es Marvin Brown. Y Marvin Brown, bueno, ha sido una persona que yo no lo llegué a conocer, no lo conocí, porque cuando yo me enteré, cuando yo encontré su libro, el señor Marvin Brown ya había fallecido, ya había muerto. Ya no estaba vivo. Pero es un libro que me impactó mucho. Y es un libro que habla de cómo aprendemos idiomas. Cómo aprendemos un idioma, el idioma que sea. Y este señor, Marvin Brown, fue un señor que inventó un método. Inventó un método de aprender idiomas. Inventó un método que todavía ahora, todavía se usa en una escuela, aquí en Bangkok, se usa en una escuela para enseñar tailandés. Enseñan el idioma tailandés con este método. Y yo vine, yo vine aquí a Tailandia, estuve un año, un año viviendo aquí, para probar este método. Y todo eso, todo eso fue gracias al libro, por encontrar el libro, por leer el libro, que decidí, decidí venir aquí a Bangkok durante un año para probar el método, ¿no? Y este libro, para mí, fue una revelación. Una revelación, ¿no? Una revelación es cuando baja un ángel del cielo y te dice algo, te revela algo, un secreto, una verdad. En mi caso, yo no creo en los ángeles. No bajo un ángel del cielo, pero es lo mismo, ¿no? Es una revelación, es un conocimiento que, o que te sorprende o que te impacta mucho. Y para mí, este libro fue eso, fue una revelación. Porque en este libro, al leerlo, me di cuenta que muchas cosas que yo había experimentado, muchas cosas que yo había sentido al aprender idiomas, las explicaba y decía el porqué, decía una razón, que ahora yo todavía no sé si es verdad o no, si esa es la razón por la que a veces aprendemos bien idiomas, hay personas que los aprenden mejor y otras que los aprenden peor, unas personas tienen más éxito al aprender idiomas, aunque tengan edad más avanzada, aunque sean más mayores. Y este libro expone sus teorías, sus hipótesis sobre cómo aprendemos idiomas. Y, bueno, es algo que a mí me encajó mucho, me cuadró mucho con mis experiencias, con mis experiencias anteriores, aprendiendo inglés, aprendiendo japonés. Y por eso, bueno, todavía ahora, creo que muchas de sus explicaciones, de las explicaciones de Marvin Brown en su libro, creo que es la teoría que más sentido tiene, que más se ajusta o que más explica la realidad. No estoy seguro al 100% de si es verdad o no en el futuro, yo creo que sabremos más, pero por ahora creo que explica muchas cosas y tiene sentido, me parece que es razonable, ¿no? Tiene sentido. Y por eso yo, mis vídeos, mi canal, los baso en los mismos principios, en las mismas teorías que se explican en el libro este, en From the Outside In. Y la razón por la que el libro se llama From the Outside In, del exterior hacia adentro, ¿no? Es porque explica que lo que aprendemos, lo aprendemos con input, lo aprendemos recibiendo, lo aprendemos, pues, escuchando, sobre todo escuchando, y leyendo. Y las teorías de este señor se basan mucho en las teorías de Krashen, de Stephen Krashen, pero añaden, añade algunos detalles, añade explicaciones de por qué hay personas que consiguen tener un mejor acento al hablar el idioma, por qué consiguen hacer menos errores o mejorar, no estancarse, no quedarse en un punto en el que, aunque estén muchos años viviendo en el idioma, siguen haciendo los mismos errores, siguen cometiendo los mismos errores. Y este libro explica por qué, por qué eso sucede, por qué pasa que hay personas que, durante mucho tiempo, siguen haciendo los mismos errores, por qué hay personas que tienen un acento muy fuerte, y en el libro este explica cómo evitarlo. Y a vosotros, si a vosotros os interesa la teoría, os interesa la teoría sobre cómo aprendemos idiomas, idiomas, os recomiendo que leáis este libro, From the Outside In, de Marvin Brown. Y, bueno, sobre todo eso, que sepáis que, gracias a este libro, yo ahora estoy aquí, estoy haciendo vídeos para vosotros, y que para mí fue algo muy, bueno, muy importante, ¿no? Y ya está. Si vosotros, si alguno de vosotros leéis, si leéis ese libro, decidme, decidme abajo, en los comentarios, decidme qué pensáis, cuál es vuestra impresión, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.